Bienvenidos familias de Avance, mi nombre es Angie Barrientes y soy la maestra de los juguetes. Esta semana es la caja de clasificaciones. Y los materiales que vamos a necesitar Papel para forrar, una caja de zapatos, imágenes, resistor, marcadores, cinta, tijeras, cartolina, fieltro. Para comenzar a forrar nuestra caja lo primero que haremos es levantar la tapa Y después la parte de enfrente la vamos a poner boca abajo, hacia abajo, sobre el papel Para enseguida doblar una pestaña la cual marcaré con mis dedos La cual marcaré con mis dedos Para enseguida guiarme con esta dirección Y voy a recortar la pestaña usando las tijeras Así haré por ambos lados Una vez que ya tengo marcado el corte Doblaremos hacia adentro Y colocaremos cinta adhesiva Ahora Vamos a cortar Las pestañas sobrantes De cada lado Lo siguiente que haremos Es sujetar bien nuestra caja Restirando el papel Y comenzaremos a darle vueltas Recuerda Restirar bien el papel Para que no te quede flojo Al momento de que estás forrando Vas a dar vuelta Y entonces cuando ya Das la segunda vuelta Lo que harás Es sujetar la parte de la pestaña de enfrente Y de igual manera Como lo hice al principio Voy a marcar con mis dedos Y ahora Cortaré también Las pestañas Lo mismo haré Del otro lado Ahora Vamos a fijarla Utilizando cinta adhesiva El último paso Es voltear nuestra caja Para continuar Y terminar forrando los lados Lo que te recomiendo es Que te guíes en la dirección De la esquina De la caja Y con tu dedo Marques una línea Por ambos lados Y de esta manera Vas a cortar La línea Utilizando tus tijeras Lo mismo haré Del otro lado Marcaré Con mi dedo A ambos lados Recortaré Ahora Lo que haremos Es doblar Las pestañas Más delgadas Hacia adentro Como queda un exceso Tú lo puedes cortar Para después Sujetarlo Con cinta adhesiva Enseguida Enseguida Doblarás La pestaña Más larga Y la Colocarás Hacia adentro Para después Sujetarla También Con cinta adhesiva Ya que forramos Ambos lados Así es Como nos Quedará Nuestra caja Lista Para abrir Y cerrar Ya que Tenemos Nuestra caja Lista Vamos a trabajar En lo de adentro Aquí arriba Con resistor Poner resistor Para poner Un pedazo De franela Y va a quedar Así Y ahora Agarramos Dos pedazos De cartolina Para medir En la caja Y lo hablamos En las orillas Y para dividir La caja En tres pedazos Son las tres partes Para clasificar En la caja Vamos a Pintar Y cortar Los imágenes Y vamos a buscar Esta hoja ¿Verdad? para la ropa, figuras y animales de la granja. Ahora vamos a continuar con el resto de las imágenes. Lo pegamos en la cartolina y recortamos todo alrededor para que después lo pegamos en la flanela. Y hacemos lo mismo con todas las imágenes. Así es como la cajita de fieltro se va a mirar. Podemos hablar con nuestros hijos sobre las diferentes categorías. Como la ropa que usamos en calor o frío. Las figuras como el círculo, el cuadrado y los colores. Y también los animales de la granja y los sonidos que hacen. Además puedes usar tu imaginación para contar tu propia historia. Espero que les gustó este juguete y lo vemos en el próximo. Hoja de posibilidades Juguete Cajita de franela para clasificar Las actividades que pueden realizar son Imaginación Jugando en la granja Números Contamos las prendas de vestir Los animales de la granja Y las figuras geométricas Concepto de sí mismo Muéstrele utilizando como ejemplo la ropa que el niño tenga puesta Haciendo la comparación No olviden de realizar estas preguntas ¿Cuál es la vaca? ¿Qué sonido hace la vaca? ¿Puedes decirme cuál es el círculo? ¿Qué color es esta figura? ¿Qué color es esta figura? ¿Qué color es esta figura? ¿Qué color es la vaca? ¿Quién? ¿Qué'